Volver a la Tierra, el primer podcast del Centro Interactivo de los Conocimientos, es un llamado a reconectarnos con nuestro planeta y con la vida que lo habita, a escuchar y escucharnos. Nuestro oído encierra una pieza afinada de nuestra maquinaria biológica y está íntimamente conectado con nuestro cerebro. El oído convierte la energía del sonido en señales neuronales. El cerebro procesa la información que éstas contienen y el resultado de todo ello es, finalmente, conocimiento. Te invitamos a regenerar la forma en que habitas el mundo y el lazo que nos une, a través de las posibilidades que surgen de la intersección entre la ciencia, el arte y la naturaleza. Te invitamos a volver a la Tierra. Capítulo 3. La verdad de las noticias falsas Max, nadie sobrevive en el mundo adulto si siempre dicen la verdad. Podría perder mi caso, podría perder mi ascenso y hasta podría perder mi trabajo. Necesito tu ayuda, Max, ¿sí? De acuerdo. Bien. Haz lo mismo que hiciste anoche, solo que esta vez pide lo contrario. Correcto. Hazlo otra vez y esta vez en serio. Pero no puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero que mientas? Ya te expliqué. Tengo que mentir. Todo el mundo miente. Mamá lo hace. Hasta el maravilloso Jerry lo hace. Pero solo tú me haces sentir mal. Max, acabó el recreo. ¡Ven, entra! La mentira. Un concepto que ha estado presente en nuestra historia desde que los seres humanos aprendimos a usar el lenguaje para comunicarnos. Es tan grande el impacto que generan algunas mentiras, que se le han dedicado hasta canciones y películas enteras solamente a este tema. Ese es el caso del extracto que acabamos de escuchar, que pertenece a la película Mentiroso Mentiroso, dirigida por Tom Shatjack y protagonizada por el famoso actor Jim Carrey, quien interpreta a un manipulador abogado que, justamente, no hace otra cosa que mentir, aunque las consecuencias sean perjudiciales para los demás e incluso para su propio hijo. Es innegable. Cuando descubrimos que nos han mentido, nos sentimos traicionados, engañados, heridos. Es por esto que la mentira se ha considerado un arma, especialmente cuando quien la utiliza consigue salirse con la suya. También hay quienes dicen que mentir es un arte, y que existen expertos en esta disciplina, que perfeccionan sus mentiras para convencer hasta el más incrédulo. La única manera en que podemos descubrir y combatir una mentira es justamente con lo contrario, la información. El estar informados disminuye la posibilidad de que puedan engañarnos o hacernos creer algo falso. La era digital trajo consigo sus propios efectos en la forma en que nos comunicamos con otras personas. Con los avances de la tecnología y el acceso a la información, las mentiras han debido tomar distintas formas para seguir siendo creíbles. Hoy en día, es muy probable que no le creamos a cualquier persona, pero sí a Internet. ¿Quién no ha buscado la respuesta a una pregunta en la web solo para quedarse con la primera página que aparece? En la actualidad, la cantidad de información que se produce a diario en Internet avanza a una velocidad indistinguible. Esto se debe, en parte, a la rapidez e inmediatez de las plataformas que tenemos disponibles para este fin, pero también a la posibilidad de que cualquier persona publique o comparta cualquier tipo de información. Esto puede ser sumamente positivo, pensando que, por ejemplo, ya no es necesario ir a la biblioteca para encontrar respuestas. Sin embargo, en Internet se han desarrollado fenómenos relacionados a la información que ya no solo distorsionan la forma en que interactuamos en el mundo digital, sino también en el mundo real. Uno de estos fenómenos es la desinformación, un concepto muy complejo que se sigue discutiendo en el mundo académico y comunicacional. Aunque no existe una sola definición, en general puede entenderse como toda aquella información falsa que se comparte con el fin de, justamente, desinformar, por fines políticos, ideológicos o económicos. Antiguamente, se utilizaba el término bulo para definir a este tipo de falsedades articuladas para ser percibidas como verdad. Con un fin específico. ¿Recuerdas todas esas informaciones falsas que se difundieron sobre el origen de la pandemia de COVID-19 durante el año 2020? Bueno, ese es un ejemplo de uno de estos fenómenos. Estamos hablando de las fake news, o noticias falsas. Corresponden a piezas de contenido o información muy similares a las noticias tradicionales. Sin embargo, aunque siguen el mismo formato y estructura, contienen información incorrecta, desactualizada o sacada de contexto. Tácticas como las noticias falsas permiten a algunas personas esparcir información irreal para influir en las opiniones de los demás, especialmente cuando se vuelven virales y se masifican. Algunas noticias falsas se llegan a compartir tantas veces que resulta imposible descubrir quién fue la persona que inició la cadena. Con todo esto, pareciera que es más fácil encontrarse con mentiras que con verdades en Internet. Pero también surge una pregunta que ha estado presente para los seres humanos desde hace siglos atrás. ¿Qué es la verdad? ¿A qué nos referimos cuando decimos que algo es verdadero? El concepto de verdad ha mutado bastante a lo largo de la historia, y también lo ha hecho el control de la información. Para entender esos cambios será necesario viajar en el tiempo y remontarnos al pasado, mucho más atrás. En los inicios de muchas sociedades, la religión estaba estrechamente ligada al concepto de verdad. Dicho de otro modo, lo verdadero era lo considerado divino, y tenía una cercanía con lo sobrenatural, las deidades y la fe. Hasta esa época, todo tenía una explicación divina anclada en la visión cósmica que se tenía del mundo y el universo, en la que cada persona formaba parte de este elemento sobrenatural, de este cosmos. Esta normalidad a la que estas sociedades estaban acostumbradas se vio amenazada por la aparición de explicaciones más científicas del universo y sus fenómenos. Un gran ejemplo de esto es el científico y filósofo Galileo Galilei, uno de los primeros en presentar evidencia científica de la teoría heliocéntrica que Nicolás Copérnico formuló un siglo antes, en la que se postulaba que, contrario a las creencias de la época, en realidad era la Tierra la que giraba en torno al Sol. Para las instituciones eclesiásticas, descubrir que la Tierra no es el centro del sistema solar ni del universo, significaba un cuestionamiento a toda la explicación divina que por mucho tiempo se impuso como la verdad absoluta. Por eso, Galileo Galilei fue obligado por la iglesia a negar sus propias teorías, a pesar de que él las creía ciertas. Aunque este es solo un caso, la disputa entre la verdad científica, sustentada en el método científico, y la verdad de las instituciones ligadas a la religión, sustentada en la fe, significó miles de casos de censura, revoluciones y enfrentamientos, donde el terreno de lo verdadero estaba dominado por quien ejerciera más poder sobre el resto. A lo largo de la historia, también hemos sido testigos y hemos aprendido sobre lo importante que ha sido controlar la información para quienes se encuentran en posiciones de poder, ya sean reyes, emperadores, líderes o mandatarios. Para todas estas personas, incidir sobre lo que la población considera real y falso, les ha permitido también influir en sus acciones y decisiones. Por eso, hoy en día, el terreno de la verdad sigue en disputa. No solo por la ciencia y la religión, sino que también por la política, la cultura y hasta los medios de comunicación. Cada individuo es libre de creer en la verdad que más le parezca razonable, y cada vez se defiende más la libertad de opinión y expresión para argumentar incluso las opiniones más desbaratadas. Entre tanta confusión, ¿existe entonces la verdad? ¿O al menos, existe alguna forma de encontrar una verdad igual para todas y todos? Aunque es muy complejo encontrar una respuesta definitiva, el historiador y académico de la Universidad de Chile, Jorge Iturriaga, puede entregarnos su propia opinión. El subjetivismo y las tendencias que surgen en la segunda mitad del siglo XX, con la reivindicación de la subjetividad y de la perspectiva y del punto de vista, al menos es más honesto, porque estáis diciendo, ojo, esto no es la verdad, esto es mi verdad, esto es lo que yo vi. Entonces ahí empezamos a construir esto que se llama la intersubjetividad, que es mucho más, no solo mucho más honesta, pero así es como se construye el conocimiento, digamos, porque el conocimiento no es uno, ya no estamos en la época divina, en donde el conocimiento viene de arriba y es una sola cosa, un monolito, sino que la cosa se construye a partir de mi perspectiva, tu perspectiva, lo demás, ya, ya. Entonces eso es mucho más productivo y es mucho más interesante y en el cine se nota mucho. Por ejemplo, Año 41, una película muy citada que para mucha gente es la mejor película de la historia, El ciudadano Kane, de Orson Welles. Muy interesante porque es sobre la vida de un magnate de la prensa, justamente, y son cuatro o cinco versiones de cómo era el tipo. Está el Kane experto en los negocios, el experienciario exitoso, está el Kane desgraciado, ¿no es cierto?, que no ves con a su familia, está el Kane amante, está el Kane amigo. Entonces ese mosaico es súper útil porque así te queda un retrato y un registro mucho más rico que si lo hubieras planteado en la lógica objetivista, que siempre es más reduccionista y probablemente alguien hubiera dicho, no, Kane es, el dato duro es que es un empresario súper exitoso, pero te está faltando lo otro que también es relevante. Y bueno, hoy día, o sea, la verdad en el fondo es, yo diría que es la intersubjetividad, o sea, entender que no hay una sola verdad, pero que tampoco todo es posible, todo es válido. Entonces la verdad es la red intersubjetiva de perspectivas, ¿no es cierto?, pero entendiendo de que no todo es válido, de que hay que acotarlo, tiene un fin, y de que no desconozcamos cientos de años de investigación científica y de avances porque la ley de gravedad existe, la Tierra es plana. O sea, como que estamos volviendo a la cuestión media cósmica, donde yo soy el centro de la humanidad, el centro del mundo, del universo, y no, pues somos una hormiguita en un mundo que si se acaba la humanidad, el planeta va a seguir existiendo sin ningún problema, digamos. Quizás el académico tenga razón. Después de todo, ¿cómo podríamos llegar a alguna parte si no nos ponemos de acuerdo? Buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio al programa de hoy en este día nublado. ¿Cómo están? Quiero contarles que se encuentra en el estudio junto a nosotros la directora en periodismo y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ingrid Batchman, para que hablemos sobre la desinformación. Ingrid, muchas gracias por estar aquí y participar de esta necesaria conversación. ¿Empecemos? En los últimos años se ha dicho que estamos en la era de la posverdad, fenómeno que se ha dado con el boom de Internet, en el que hechos y datos verificados se relativizan frente a informaciones que apelan a las emociones y las creencias personales. ¿Podría explicarnos con sus palabras a qué se refiere este concepto y su origen? A ver, el fenómeno de la posverdad es algo que se popularizó, se empezó a tratar de esa manera en el siglo XXI, precisamente a propósito de globalización, masificación de tecnologías digitales y sobre todo el acceso a información y acceso a otras personas a una escala que no teníamos antes. Y en ese sentido, lo que ha hecho la posverdad es que la verdad ya no está tan clara quién tiene la autoridad de la verdad, ya no es la ciencia, ya no es la iglesia, ya no es la evidencia, sino más bien el cómo tú sientes que son las cosas, lo que resuena. Para llevarlo a términos simples, es una cuestión de guata. Y si lo piensas, en el fondo, en Internet, hay muchos mensajes precisamente que... Y por Internet me refiero a todo tipo de contenidos, o sea, desde páginas web, redes sociales, pero también contenidos que uno se encuentra, o sea, en YouTube o en otras partes, hay muchos contenidos que apelan a tus emociones más que a tu racionalidad. Y está súper demostrado que cuando apelan a nuestras emociones, la verdad es que nos saltamos el juicio crítico. Muchas veces cuando algo es consistente con algo que ya pensábamos o que nos causa rabia, miedo, ansiedad, o incluso también emociones positivas como alegría o esperanza, muchas veces no somos tan exigentes con esa coherencia y la verdad es que aceptamos las cosas tal como son. Entonces, si empiezas a atar en los cabos del tipo acceso a personas que piensan como tú, mensajes que te empiezan a reforzar lo que tú ya piensas, el hecho de que en estos tiempos la verdad es que acceder a la verdad es difícil. O sea, verdades universales son cada vez más escasas. Todo es con matices, sí, pero en condiciones o en circunstancias. Entonces, como tú te sientas, como a ti te parece, no sé, cómo vas a pelear contra, por ejemplo, no sé, el instinto maternal, por ejemplo, que yo creo que esto le hace mal a mi hijo, por ejemplo. Entonces, es más allá de cualquier prueba, tú básicamente por una cosa de piel, de guata, de emociones, no tienes duda, tú sientes que es verdad más que sabes que es verdad. Y eso es lo que básicamente entendemos como el fenómeno de la posverdad, que es algo que está muy alimentado precisamente por la masificación de tecnología, pero la verdad es que es un fenómeno que viene de mucho antes. O sea, el de que hay gente, por ejemplo, que es muy terca en sus ideas o incluso piénsalo con cualquier niño que puede creer, por ejemplo, en la magia o en un montón de otras cosas, para ese niño eso es verdad. Así como que hay un monstruo en el clóset. Por más que tú hagas el ejercicio de, no sé, abrirle la puerta, mostrarle, prenderle, demostrarle, decirle es que no existen los monstruos. No, en el fondo es lo que sientes miedo. Entonces da lo mismo toda la evidencia que le puedas demostrar de, mira, científicos de todo el mundo han demostrado que no existen porque eso para ese juicio racional o ese método científico no va a funcionar. Esto es lo mismo, pero en una escala mucho más grande y con todo tipo de personas. Hoy en día es imposible hablar de sociedades sin mencionar el efecto que la digitalización ha tenido en nuestra cultura, nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida. En específico, nos gustaría preguntarte de qué manera las noticias falsas y todo tipo de desinformación nos están afectando actualmente en la forma en la que nos comportamos como sociedad y en nuestra propia visión del mundo. Las consecuencias o los riesgos, la amenaza de la desinformación es en diferentes niveles. Hay un nivel que es muy micro, muy particular. Si así quieres, es que desinformación que te haga creer en cosas que son específicas, que son falsas, que muchas veces fueron hechas con la intención de engañar y que te hacen caer en algo particular y que tú adoptes un individuo, una práctica particular o creas algo individual específico. No sé, que te llegue, por ejemplo, una imagen manipulada para que parezca que es una noticia de un periódico tradicional con un discurso, por ejemplo, anti-migrante y te haga creer algo particular respecto de voy a inventar migrantes brasileños en Chile. Te puede hacer creer eso específico. No sé, consumir cierto tipo de hierba o cierto tipo de producto te va a curar contra una enfermedad o contra algún problema médico, por ejemplo. ¿Cuál es el riesgo? Es que, claro, que muchas veces son cosas que pueden ser hasta nocivas, peligrosas para la salud o que en el mejor de los casos puede tener contraefectos importantes. Pero hay un segundo nivel, y ese es el más grave probablemente de la desinformación, es que más allá de hacerte creer en falsedades específicas, es que te hace dudar de todo. Y sí, es importante el espíritu crítico, y normalmente hablamos cuando hablamos de cómo ser más resilientes contra la desinformación, de cómo no creerse todo, de no ser crédulo, pero es un balance muy delicado el tener espíritu crítico y el ser cínico. Esto es el yo no creo nada, de sospechar de todo. Y en un contexto como el de Chile, en que efectivamente tenemos una crisis de confianza en todo tipo de instituciones y de históricamente autoridades de verdad, el sistema judicial, digamos los tribunales, las policías, el ejército o las fuerzas armadas, las iglesias, los partidos políticos, el gobierno, el congreso, en un contexto en que la idea de que las cosas son sospechosas es como la actitud por defecto, eso es muy peligroso, porque eso rompe todo tipo de cohesión social. O sea, partes de la duda de que el otro me está estafando, el otro me está engañando, el otro se está aprovechando de mí, hay alguien que se está haciendo el vivo, y yo no estoy, en el fondo yo soy aquí la perjudicada, aquí hay gente que se está aprovechando del sistema y yo aquí que me porto bien y hago las cosas bien, qué injusto. Entonces yo me debería hacer la vida también, yo debería ganar dinero, yo debería aprovecharme de las circunstancias y total el de al lado igual lo hace y el de más allá también y a ellos no les pasa nada. O sea, si esto aquí como el sálvese quien pueda o sálvate tú solo, yo también lo voy a hacer. Esa crisis de, digamos, de cohesión social, de polarización, de radicalización, me parece a mí que es la parte más grave de la desinformación. Porque no se trata de, sí, hay desinformaciones que son orientadas a hacerte creer algo específico, que un político X hizo A, vale. Pero de ahí a creer en el fondo de que todo es sospechoso, de que nada hay que creer, donde más se refuerza esa idea de yo voy a creer lo que yo creo que es verdad, lo que la guata me dice que es verdad o lo que es consistente con lo que ya eran mis creencias. Entonces empiezas a dudar de la industria farmacéutica, empiezas a dudar de los científicos, empiezas a dudar de las autoridades, empiezas a dudar de la gente que apoya a la industria farmacéutica porque, ah, es sospechoso este asunto, empiezas a dudar de los empresarios, de los negocios, de las universidades eventualmente. O sea, porque todo tú dices aquí es una élite coludida contra mí. Si desconfías todo el tiempo y eres este ciudadano cínico, la verdad es que, por un lado, es agotador, pero además es tremendamente distanciante de tu entorno. O sea, rompes todo tipo de vínculo comunitario, de lazo con otras personas e incluso de capacidad de conversar con otros porque estás sospechando todo el rato. O sea, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué me está contando? ¿Por qué mi vecino hace eso? ¿Por qué mi jefe me dice esto otro? ¿Por qué mi mamá está pensando esto? O sea, al final, si lo piensas, es como una suerte de paranoia excesiva, es peligroso, es muy poco sano, pero además redunda en todo tipo de interacciones sociales. Y eso me parece que es una de las peores consecuencias que puede tener la desinformación. Le recordamos a toda nuestra audiencia que estamos hablando con Ingrid Bachman sobre la desinformación y las noticias falsas. Seguiremos esta entrevista en breve luego de un pequeño corte comercial. Sintonizándonos en la radio. Estás escuchando Volver a la Tierra. Las noticias falsas y los bulos han existido siempre. Como ya mencionamos, al analizar el pasado podemos encontrarnos con miles de casos en los que versiones falsas de alguna historia, noticia o hecho se difunden mucho más rápido que la verdad. Por un lado, es cierto que quienes iniciaron estos bulos o engaños buscaron la manera de hacerlos más creíbles, incluso atendiendo a los detalles más minuciosos para generar el impacto deseado en las personas. Sin embargo, ¿será posible que exista algo en nuestra biología o en nuestra psicología como seres humanos que nos hace más propensos a convencernos de que algo es real cuando es todo lo contrario? Quienes han estudiado el comportamiento y el cerebro humano saben que es muy común que busquemos siempre la opción más fácil. Esto, en parte, es porque nuestro cerebro procesa tanta información por segundo que siempre querrá ahorrarse el trabajo que no considere urgente o necesario. Aunque esta tendencia nos ha ayudado a sobrevivir, por siglos como especie y ha permitido a muchas sociedades avanzar y no quedarse en blanco frente a alguna decisión de vida o muerte, hoy en día explica el por qué a veces nos cuesta tanto cuestionar noticias falsas cuando nos las encontramos. Cuando leemos un titular llamativo y lo compartimos sin analizarlo en profundidad, se puede deber a que nuestra mente racional buscó un atajo. Por ejemplo, los humanos somos propensos al sesgo de confirmación, una forma de interpretar nueva información a través de las ideas que ya tenemos preconcebidas en nuestra conciencia. De esta manera, si alguna nueva información responde a esta idea que ya teníamos en nuestra cabeza, es más probable que la asumamos como cierta. Dejamos de razonar en base a la evidencia comprobable y se activa un procesamiento en que el cerebro trata de unir por la fuerza las piezas de este nuevo rompecabezas conceptual, estableciendo vínculos aunque no encajen. A todo esto se suma el efecto de verdad ilusoria, que Facio define con este ejemplo. Si escuchas algo dos veces, es más probable que pienses que es cierto que si solo lo escuchas una vez. Así que el mismo hecho de que estas noticias falsas se repitan en muchos lugares y a través de muchas personas, las hacen prevalecer y se convierten en círculos viciosos de bulos. Aún así, existen formas de combatir estos impulsos biológicos y racionalizar todo esto que ocurre en nuestros cerebros. Si no lo creen, preguntémosle a Isidora Osorio, periodista del medio digital FastCheck, que se dedica a verificar contenidos y discursos de personas y representantes de la vida pública y privada en múltiples plataformas. Además, publican constantemente sus propias investigaciones periodísticas. Su objetivo es combatir las noticias falsas con herramientas para comprobar su veracidad. Isidora, ¿de qué manera podemos evitar caer en las noticias falsas? Siempre lo que nosotros recomendamos es justamente tratar de no compartir todo lo que ven de directamente preguntar a los medios de fact-check-in. Muchas veces una búsqueda rápida en Internet, si no están seguros, no lo compartan. También fijarse en la fuente, ver si es una fuente verídica, si es que obviamente tienen mucho tiempo, ver si pueden contrastar esas fuentes con otras. Pero lo más importante, ser consciente. Eso va a permitir que cuando vean una información en Internet y no estén seguros si es justamente una desinformación o es información certera, no la compartan de inmediato y empiecen a buscar información para saber si esto es así, ver si es que hay registro de eso, si es que hay evidencia que lo demuestra. Si no, es mejor no compartir esa información y también avisar a los cercanos. Si tú ya eres consciente de esto, también tratar de que tu círculo cercano también lo sea. Si tú ya sabes que es una desinformación lo que una persona está compartiendo, avisarle que uno sea más consciente hace que los demás sean más conscientes. El decirle no compartas todo lo que ves, ve si es así, ve si tiene una fuente, empieza a ver las características de la información que estás viendo, si es que es seria, si se compartió en una plataforma seria o simplemente fue cualquier persona que no tiene la expertise para compartir ese tipo de información. Todo eso es importante y también, bueno, ver si apela directamente a nuestra emocionalidad, si es que cumple con las características de la desinformación, reconozco que hay veces que la desinformación está tan bien hecha que es imposible darse cuenta que es desinformación a veces. Nosotros vemos cosas que están tan bien hechas, que están tan bien editadas que decimos como ya, nadie podría haberse dado cuenta de esto. Nadie. O sea, sin herramientas digitales nadie podría haber sabido de esto. Entonces, por eso siempre es importante estar atento. Si no estás seguro, no lo compartas porque cuando tú compartes un contenido haces que prolifere más, que se viralice más y que el combatir la desinformación y pararla sea mucho más complejo. Sin duda, suena más fácil de lo que realmente es, pero, al igual que con cualquier habilidad que queramos desarrollar, como tocar un instrumento o aprender un nuevo idioma, para mantener un pensamiento crítico es necesario practicar, ejercitar y, sobre todo, entender que, como dicen, no todo lo que brilla es oro. Yo soy el individuo. Miré por una cerradura. Sí, miré. ¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda, miré. Detrás de unas cortinas. Yo soy el individuo. Bien. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido. Lo que acaban de escuchar es la voz de Nicanor Parra leyendo un extracto de su poema El Hombre Imaginario. Esto fue Volver a la Tierra als un gran de suerte en suerte. El Hombre하지 Tu principal O Y el El Gracias por ver el video.